Yo venía del trabajo en el motor y él me enratilló con una pistola y me hizo ver la pistola, me quiso tirar. Entonces yo salí con una cuesta pluma que tenía y le tiré. ¿Ateriormente ustedes habían tenido problemas? No. ¿Entonces qué entiende que fue lo que pasó? ¿Eres amenazó? No, pues yo venía y como vivía así un atraco. ¿No vas a tener problemas nunca con él? No. ¿Cuál es el nombre tuyo? Delvio Antonio González. ¿Cuál es el nombre tuyo?